El resto está detrás de cámara, están ahí haciendo toda la logística para sacarnos todo bien. Estamos con Nicolás Chacón, el concejal de 28 de noviembre en esta oportunidad. Bueno, para hablar, como siempre Nico, para hablar de todo. Un popurrí de todo lo que pasa. Un popurrí, tal cual, de todo lo que va pasando en la cuenca. Muy buenos días Ivana, para Pili también, para todo el equipo del canal y obviamente para la audiencia, de la radio, de la tele que está siempre ahí almorzando, algunos tomando mate, algunos yendo, algunos otros trabajando, así que les mando un saludo. Estamos tempranito todavía, así que algunos deben estar ahí con el mate todavía, o preparando a los chicos para la escuela, que recién hablábamos, que amamos ser padres. Amamos ser padres, más cuando se enferman los chicos. Uno lo decía muchas veces. No, no te lo recomiendo. Anticonceptivos son los chicos. Bueno, en esta oportunidad, hablando de todo un poco, estamos con días, la verdad, vamos a meternos de lleno con el tema de lo que pasa en la cuenca, ¿no? Estamos con días muy fríos. Venimos charlando, ayer hablaba con los concejales de aquí, de la cuenca, con Emilio Martínez, con Abigail Mazú. Es una problemática para nosotros, el frío es una problemática para nosotros pagar tanto del tema del gas, ¿no? Y bueno, y hace unos días atrás, hace dos, tres días atrás, que en plena primavera nos encuentra con nieve y un frío terrible. Sí, quiero arrancar esto diciendo, ¿no? Porque justamente ahora se va a tratar en la Cámara de Diputados, que son los subsidios. Nosotros presentamos en el Consejo Deliberante, la anteúltima sesión, un descuento de un 60% a nuestros jubilados, entendiendo que están muchos bajo la línea de la pobreza. La condonación, que sería perdonar de alguna manera todas las dudas y hacer un descuento del 80% a todas las personas que se quedaron sin trabajo a través de la gestión de Javier Milei, con todos los ajustes, con toda la represión que hubo. Y quiero comenzar esto diciendo, nosotros sabemos, o por lo menos yo, Nicolás Chacón, concejal del 28 de noviembre, sabe que el subsidio no es lo mejor. Claro. Sabe que el subsidio no es la solución a largo plazo, pero sí lo es a corto. Claro. Porque yo no creo que Milei hoy se levante y diga, no, ¿saben qué? Le vamos a dar un aumento a todos los trabajadores del país. Claro, sí, sí. O va a decir, no, ¿sabés qué? No vamos a ajustar a los jubilados. O no vamos a ajustar acá, no vamos a ajustar acá. Nosotros sabemos que el subsidio, vecinos y vecinas, no es una herramienta a largo plazo. Pero entendemos que es a corto plazo y que es la única manera de que nosotros le podamos dar ese alivio económico al vecino y a la vecina. Quiero que se entienda así. Es como un respiro, un alivio económico que nosotros le podamos dar. Porque es inhumano que estén vecinos pagando 120.000 pesos de gas. O sea, vos mismo lo decís. Quizás en Buenos Aires yo hablaba con una amiga de Buenos Aires el 22 y le mandaba fotos, ¿viste? Quizás se veía que estaba por mi barrio, ¿viste? Sí, sí. Me dice, Nico, acá hay un sol, estoy a punto de meterme a la pileta, estoy en corto, estoy musculosa. Y digo, no, acá pasando frío. Y quizás ahí mi amiga, que hace unos meses no tenía ni idea de a dónde quedaba la cuenca carbonífera, hoy se topa con esa realidad. Claro. De que es una necesidad el gas en la cuenca carbonífera en Santa Cruz. O sea, no es un... Que vino Néstor, porque yo escucho hablar a Néstor, repetirlo por muchísimos días, estos seis meses lo he escuchado un montón. No es que nosotros somos todos kirchneristas, de repente, todos peronistas, o venimos de esa rama y decimos, no, ¿saben qué? El subsidio hay que tenerlo así o así. Claro, sí, sí. No es un capricho. No es un capricho. No, no, es una necesidad básica que tenemos. No es un capricho. No es un capricho. La gente pasa muchísimo frío. Muchísimo frío. Y no es copiar y pegar porque dicen, no, el concejal de Turio dice esto, el de 28 dice esto, el de 28 dice esto y el concejal de Turio dice esto. Y es que siempre tendría que haber sido así. Siempre tendría que haber sido así. No es copiar y pegar. O sea, estamos hablando de que la cuenca somos uno. Las problemáticas son las mismas y siempre lo decimos. Entonces, en algún que otro momento tenemos que ir los concejales de 28 de Turio, los intendentes de la cuenca, los diputados de la cuenca, más el diputado provincial, luego lo va a decir, ir con el mismo discurso de alguna manera. Claro. Es decir, necesitamos esto para la cuenca carbonífera y no es un capricho. No, no, no es un capricho, es una necesidad. Y ayer hablábamos con Abigail, por ejemplo, y decíamos, ¿no? Hay vecinos que a la noche te dicen, no, sabés que a la noche apago los calefactores para consumir menos energía, para consumir menos gas, perdón. O durante el día tratamos de estar abrigados en casa para que a la noche recién prendamos un calefactor, porque la verdad que está imposible pagar, más allá de pagar el alquiler, que los servicios van aparte. O sea, terminás pagando muchísimo de todo. La luz por ahí, la energía por ahí, un poquito que la vamos afando. Pero el tema del gas y el tema de alquileres hoy en día es una necesidad complicada en la cuenca. No es una necesidad que vos decís, como no es un capricho, es una necesidad básica el tema del gas en la cuenca carbonífera. Y en estos días, que en otros lugares del país, en el norte, se están muriendo de calor, nosotros nos estamos riscagando de frío. Sí, es la realidad, porque es así, es crioso. Sí, es así. Es la realidad. Y vienen temperaturas bajo cero durante toda la semana. O sea, no es que fue un día y ya está, y ya se pasó. Sí, y uno por ahí se queda, que me encanta, por ahí sí, por ahí no, el debate de las redes sociales. Pero yo siempre lo digo y lo voy a decir hasta el día que me vaya a este mundo, en algún momento, hay que salir a la calle, hay que preguntar al vecino y no hay que dejarnos llevar al 100 de lo que pasa en las redes sociales. Claro. Porque hoy dicen, no, el subsidio, ¿por qué no nos suben a todos, no nos metan los sueldos? Pero yo, Nico Chacón, ojalá tuviera la lapicera en la decisión de decir, ¿saben qué? Se le va a subir el sueldo a todos ustedes. Claro. Pero lamentablemente, el presidente que tenemos, hace una semana, hace una semana lo dijo, yo ya hice lo que tenía que hacer en Nación. ¿Qué fue lo que hizo? Ajustar. Claro. No hubo aumento de sueldo, se ajustó acá, se ajustó acá, boletos, estudiantil, los boletos, suben los subtes, él hizo su trabajo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo ahora? Las provincias y los municipios tienen que hacer su tarea ahora. Claro. Entonces, ¿cómo? O sea, uno se pone a pensar, yo no voy a ir a, obviamente que se lo voy a ir a pedir, pero si el presidente le está diciendo al gobernador y a los municipios que tienen que ajustar. Claro, sí, sí, obviamente que no podés estar aumentando el sueldo, porque después cómo lo vas a solventar. Yo no voy a pensar en aumentar, no sé, un 100% del sueldo, que me encantaría, encantaría. Vamos a dar un 100% de aumento este mes, porque mediante mente nos dan un poco los números, pero después si viene este, medio chipete, viene con su, no sé, que le pegó la campana, el otro día en Nueva York, viene con, y dice, no, ¿saben qué? Les bajo la copa, les doy la mitad. Claro, sí, sí, ¿en qué haces? ¿Cómo hacemos para sostener esa base? Claro, sí, sí. Es imposible, es imposible. Y volviendo a lo que vos decías, y esta es una mirada más humana que tiene que tener uno, que nosotros lo repetimos muchísimo en campaña con los chicos, venimos a humanizar la política. Y humanizar es hablar de estas cuestiones. Claro. Hoy el vecino a la noche apaga todo. Por ende, el vecino a la noche va a pasar frío. Porque por más que te duermas con la remera más larga, con el pantalón, con las medias, porque hay gente que duerme con medias, etcétera, 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 se te enferma tu nene, tu nena, tenés que ir a gastar 30.000 pesos en un solo remedio, y que el PAF, y que las pastillas, y que al otro día lo tenés que llevar, y que si vivís lejos del hospital, y está el clima como está, te tenés que tomar un remis. Sí, no, son, es una acumulación de cosas. Es una acumulación de cosas. Que en un ratito no te das cuenta y te podés gastar 100.000 pesos fácil. ¿Y cuál es la base de todo esto? Que muchos y muchas están bajo la línea de la pobreza, y en la línea de la pobreza. Claro, sí, sí, sí. Entonces, necesitamos generar mecanismos, yo lo digo todo el tiempo, necesitamos generar mecanismos en serio. Uno, desde el Consejo Deliberante, tira herramientas, tira herramientas, tira proyectos, resolución, che, estaría bueno que hagan esto, estaría bueno que hagan esto, esto, esto. De ordenanza lo podemos hacer. Bueno, nosotros eximimos impuestos a un montón de entes dentro de la localidad, porque entendemos que es muy difícil sostener, por ejemplo, un centro. Bueno, estaba viendo hace un rato atrás, que una noticia de hace unos días, en el Calafate un centro de jubilados tuvo que hacer ventas porque no podía solventar los gastos de gas, por ejemplo. Nosotros lo eximimos. Es imposible poder pagar, hablamos acá con un montón de centros de jubilados, con asociaciones deportivas y demás, es complicado, si tenés un lugar, por más que tengas un lugar y vos decís, bueno, pero cobras una cuota societaria, 1.500 pesos no te hace nada. A eso quería ir, porque yo, uno camina muchísimo y escucha a todos, ¿viste? Y a veces no coincide, a veces no, pero lo importante es escuchar, y yo ya estoy escuchando a algunos vecinos de acá nomás, que van a decir, che, pero ellos los alquilan, pero ellos cobran la cuota. Ah, sí, pero qué. Bueno, vecinos, de 100, 10 pueden llegar hoy a pagar una cuota de 1.000 pesos, porque está pensando, en esos 1.000 pesos, comprar medio kilo de pan, por ejemplo. Y la otra, ¿hoy quién te alquila un local? No, está... La aposta, porque hace 4 años podíamos decir, no, o sea, que todos los fines de semana, en todos los centros, o hay un casamiento, un cumpleaños de 15, Sí, una juntada de amigos, una juntada, un asado, se juntó el club, hoy no pasa eso. No, no, porque ellos tienen que aumentar sus alquileres, porque si no, no llegan a solventar nada. Y yo creo que hay algunos que los mantienen, ¿eh? Sí, sí. Hay algunos que están cobrando de alquiler, que son, lo voy a decir, por ejemplo, el quinchado, o sea, que es tremendo quincho, local, es 28, y te cobra 20.000 pesos. Claro. ¿Entendés vos? Sí, 20.000 pesos, y es mucho, pero no es mucho, porque vos pensás, y tiene esto, y tiene lo otro, y vajillas. Pero también lo hacen para que la gente pueda alquilarlo. Para que la gente pueda alquilarlo. Pero está imposible. Pero está imposible. Te juntás con unos amigos y decís, no, vamos a casa, porque la verdad que un local hoy en día... Sí, con los 20.000 pesos eso, la van a casa, compro harina... Y hacemos una fisa, tal cual, ya no es, hacemos un asado. Y es una mirada humana, es una mirada sumamente humana que por ahí, siempre lo digo, por ahí la mezquindad esa, el no sentarse con el otro, en decir, no, porque lo presentó aquel, no lo voy a probar, ni siquiera le voy a echar un vistazo, me parece que cierta generación tiene que cambiar eso. Creo que esos problemas, por ejemplo, justo tocaste el tema, en 28 está sucediendo mucho, ¿no? El que, no porque lo presentó tal concejal, no lo voy a acompañar. Creo que acá no pasa tanto, en Río Turbio, quizás con algunas cosas puntuales, pero en 28 como que siempre hay un problema, un pero para todo, me parece. Sí, sí, sabés que esto también lo hago público, ¿no? Y las dos partes, ¿no? Sí, las dos partes, sí, hemos tenido eso en algún momento con algunas cuestiones, y después del receso pedí la palabra y lo dije, sería hermoso, sería hermoso que podamos tener al diputado provincial acá, presenciando las sesiones, ya que él fue concejal, que podamos tener a la diputada por pueblo, que podamos también tener al intendente, que podamos... Porque al fin y al cabo no nos tenemos que olvidar que somos 28 de noviembre. Tal cual, sí. No sé si tuvieron la oportunidad, por ejemplo, los concejales y con el intendente de reunirse con el diputado todavía. Yo no lo vi, yo lo digo. Yo agradezco muchísimo que, por ejemplo, el concejal Torrengo y la concejal Agarracín hayan acompañado este descuento de un 60%. O sea, le pedimos al gobernador que quien tenga que hacerlo se haga un descuento del 60%, que se haga el descuento del 80%. Están acompañando. Pero fue... Siento que también eso, ¿no? Sentarnos y decir, che, bueno, de los seis meses que arrancamos, ya está. ¿Qué vamos a hacer de acá en adelante? Vamos acá adelante porque tenemos tres años y medio. Hay un montón de cosas que están buenas. Tenemos un montón de trabajo en comisiones. Hoy tuve que hacer una comisión extraordinaria para sacar los expedientes de tierra, adjudicación. Hoy hay gente que no puede ir a pagar o que no puede seguir pasos administrativos de tierra porque no tiene la adjudicación. Ya tiene la casa, ya tiene hijos, ya tuvieron sus primeros hijos en la casa, pero no tiene la adjudicación. Entonces el paso administrativo hay que hacerlo. O sea, es mucho laburo. Y si no se genera un buen diálogo, si no se genera un buen ámbito entre nosotros y estamos en que no, vos sos de ser, no, vos sos de Unión por la Patria, no, vos sos de la UCR, no vamos a llegar a nada. Nunca vamos a llegar a nada. Entonces siento que apenas arrancó la primera sesión, después del receso, hubo un cambio. Entonces, en general, y se está dando esa mirada y se da el debate en la construcción. Por ejemplo, lo de declarar personal nombrata a Rucción de Reyes. Juan Alvaracín lo acompaña. Bien. Torrengo, él dice que si hubiese sido, este, ¿cómo es que dijo? Si hubiese sido un repudio, él lo acompaña. Pero como fue de persona nombrata, no lo acompaña. Pero después, es el coincidente. Se respeta. Se respeta. Ya está, se respeta. Me decía encantado que lo apruebe, obviamente. Claro, bueno, pero por lo menos está acompañando. Pero por lo menos acompañó en todo lo anterior. Digamos, no levantó la mano, listo, ya está, pero bueno. Y lo otro, siempre lo digo. A mí me encantaría sentarme con el diputado provincial. Me encantaría. Yo lo digo, y no lo digo en forma chicana. Lo digo porque es la verdad. Claro. Las dos veces que yo sé que fue a 28, una fue a entrar a Merluza para Semana Santa y la otra fue a descargar los alimentos para las chacras. Lo que había llegado para las chacras. Pero después, fuera de vialidad, no lo he visto. Y las familias que ha visitado en los 700, yo vine un ratito y se hizo el sonso, por decirlo así, porque estaban los otros ministros. Porque él sabe que ha prometido muchísimas cosas en los 700 lotes. Y hoy esas familias nos vienen a nosotros y dicen, che, pero aquel me prometió. hoy el contexto económico que tenemos en el país no es el mismo que había hace 4, hace 8, hace 12, hace 16. Entonces, nos tocó una parada bastante difícil a lo que hoy estábamos haciendo política y lo digo en general, lo digo en general. Nos tocó una parada bastante difícil, pero siempre se lo digo a los chicos, se lo digo al pueblo en general, porque siempre Nico nos afloje, Nico vamos, porque ahí es que uno cae también y es normal porque uno no es un robot, es un humano y tiene también cosas personales y demás, entonces uno cae. Cuando uno siente ese empuje, se da cuenta de que hay una visión del vecino de que las cosas cambien de verdad, de que se puedan hacer bien, que después se puedan generar cosas. El otro día fue una vecina, Nico, se podrá manejar de alguna manera, se pueda trabajar para que podamos pintar todas las casas que están sobre la avenida principal. Tremenda idea, porque hoy es la avenida principal. Claro, sí. Hay casas que están hechos un desastre, hay que decirlos, pero bueno, nosotros como estado le parece que, no sé, podamos nosotros donarle la pintura y usted pinta o usted paga la mitad y yo pago la mitad como estado, pero yo lo que quiero ver es mi avenida hermosa, por ejemplo. Bueno, son cosas que va comentando la familia, los vecinos de 28 de noviembre, cosas que están buenas también, porque quizás a ese vecino que, como vos decís, hay casas que están bastante deterioradas por fuera, pero quizás a ese vecino no le alcanza, quizás está viendo hoy en día un tachito de pintura de, no sé, de 5 litros que está por las nubes, entonces uno dice ¿cuánta pintura necesito? O compro la pintura o pago el servicio o le doy de comer a los chicos. Son cosas que a veces también está buena, ¿no? El tener la ayuda para poder hacerlo, no importa la ayuda de quién, pero quizás ese vecino también quiere ver su casa linda y está bueno que sea esta idea, ¿no? E incentivarlo todo el tiempo. Claro. Pues yo lo veo, yo creo que fue una mirada que le instalaron a muchas personas que somos la pago carbonífera, nos tenemos que conformar con lo que tenemos y listo. Y uno en lo personal no tiene que tener techo, entonces si uno en lo personal no tiene techo, yo siento que no tengo techo, siempre lo digo, tengo 26 años y estoy donde estoy y hice un montón de cosas que a veces me miran como, che, ¿cuánto tengo que tener como 35 amigos? ¿Qué te pasó? Y uno no tiene techo, entonces uno necesita interlarle también eso al vecino y que no sienta que no, eso no se va a poder arreglar nunca más. O que no, el vecino, nosotros lo hemos escuchado, hay vecinos que nos dejaron en vía y que nunca estuvieron en el cordón. Julieta, que nunca estuvieron en la vereda y que nos estoy diciendo que viven en los 700 de los 28, estoy diciendo que viven en el centro 28. Sí, sí. Entonces, que ese vecino se haya ido y que no haya tenido la posibilidad de tener entre la vereda y el cordón cuneta, poder tener pastito y él salir de arriba de la mañana pastito, uno piensa también en esas cosas. Entonces uno no quiere que vuelvan a pasar, vuelvan a pasar. Yo lo digo todo el tiempo, hablo muchísimo con los adultos mayores ahora con otros abuelitos que con la juventud y con eso creo que estoy diciendo todo, hablo más con nuestros abuelitos que con la juventud y es porque uno también siente que se los abandonó por muchísimo tiempo, que se los dejó estar con un montón de cosas que por ahí han renegado muchísimo, han renegado muchísimo y yo siempre trato de remarcarlo, había que hacer patria en la cuenca cuando llegaron, cuando se inició todo esto, había que estar de un lado para el otro. A veces se habla mucho de los adultos, de los adultos mayores, se habla mucho de la juventud, por ejemplo, también son dos cosas, dos franjas de edad diferentes, pero se habla mucho y se hace poco, ¿no? Tanto en este gobierno, en el anterior, en el gobierno, que sea, no importa, se habla mucho y se hace poco para la gente, para los adultos mayores, para la juventud, en plena pandemia se hablaba muchísimo de las juventudes y muchas personas que han decidido quitarse la vida, por ejemplo, por una situación mental diferente, a la que hoy en día pueden llegar a tener muchos con muchas herramientas y también se está haciendo poco. Violencia de género se habla mucho y se hace poco. Adultos mayores se habla mucho, pero se hace poco. Los 700 lotes, que 28 es algo que lo usaron en campaña muchos políticos y hoy pasás por los 700 lotes y hay lugares donde no podés ni caminar. La otra, lo comentábamos también cuando nos visitaron, pasaba exactamente lo mismo, en pleno invierno habían calles imposibles y se habló mucho de los 700 lotes. por suerte se está cambiando, se está cambiando. No, se está cambiando, hay que ser realistas también, o sea, sí, de igual manera. O sea, uno es realista también. sí, sí, pero yo digo en el sentido de, por ejemplo, los adultos mayores, las juventudes, se están cambiando cositas puntuales, se están cambiando. Ahora te iba a comentar de eso, pero justo tocaste el tema de los 700, nosotros entendemos que sigue de igual manera. Sí, sí. Más el otro día yo le enviaba un video de los chicos se reían un poco porque estaban pegando en las redes, ¿viste? Y nosotros entendemos, pero nos encontramos con toda la maquinaria rota, o sea, yo entiendo, me encantaría que agarremos toda la municipalidad y con todos con palitas emparejemos todos. Me encantaría, pero no se puede. O sea, tenés que hacer bien el trabajo. Y la otra es que ya lo dijimos, ya se estuvo trabajando y posiblemente el otro mes ya se empieza a trabajar con el tema de las culacas en los 700. Bien. Entonces, te va a hacer un trabajo, pero uno vive esas cosas. Yo le vi un video el otro día de los chicos en los 700 y acá, no te miento, acá tuve que saltar porque, o sea, de la vereda a la otra un río, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y uno, para ir al kiosco tiene que saltar eso. Y uno reniega eso y automáticamente llama a lo de transporte y automáticamente llama al intendente. Sí, sí. Porque uno lo ve a flor de piel a eso. Uno lo ve a flor de piel y se calienta porque ve que el vecino está allá y se mojó toda la única zapatilla que tiene se la mojó por ahí a comprar pedazo de pan para tomar té o se llega todo embarrado de los 700 a las 67 o a las 32 llega todo embarrado y yo no quiero que pase eso. Yo soy el primero que no quiere que pase eso porque sé que hay un montón de chicos que tienen un solo par de zapatillas o que es el único guardapolvo o que tiene dos pantalones para ir a la escuela porque los otros son para la calle. Claro. ¿Por qué uno lo vivió? Sí, sí, obviamente. O tiene tu única zapatilla para ir a la escuela y la otra para ir a la calle. Y no usar la zapatilla de la escuela para la calle porque la mamá te va a tener después sí, sí, con el padre en la mano la mamá va renegando. Entonces son cosas yo siempre le digo humanas. Y volviendo tocaste adultos mayores juventudes género y todo eso engloba en una palabra que hubo en pandemia y vos lo tocaste. La palabra empatía. Claro. Tal cual. La palabra empatía y la palabra empatía fue algo que se tocó muchísimo en pandemia. Cuando nosotros cuando uno sienta como propia la necesidad la problemática etcétera 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 que tenga el otro vamos a sentir y vamos a tratar de buscar soluciones en serio. Ellos van a tratar porque uno trata con lo mínimo o con lo máximo trata. Tocaste el tema de adultos mayores. Nosotros hace un mes pedimos un censo de todos los adultos mayores que tenían en le pedimos el listado de todos los adultos mayores que tenían en el área de desarrollo social. Nos pasaron todo el listado y nosotros le comentamos a Mavi que entendemos que hay mucho más adultos mayores. Claro, sí. Entonces ellos ya están trabajando para próximamente salir a buscar a todos esos adultos mayores que no se acercan a la acción social que nos van a un centro jubilado porque por ejemplo yo siempre lo dije yo tengo familias que mujeres que son amas de casa que trabajaron toda la vida en casa pero ellas no están afiliadas a un centro jubilado municipal o un centro nacional. Entonces a esa jubilada hay que ir a buscarla o a ese jubilado que ya no quiere saber más nada hay que traerlo para que no esté todo el día mirando la tele encerrado todo lo que pasa que los golpean allá que ajustan acá que secuestran que matan no, lo saquemos. Entonces eso y a partir de eso también empezar a generar que están haciendo actividades deportivas y culturales pero también las capacitaciones que nosotros les dijimos en campaña hablamos con José Navea y con Asa Cedro ayer con Felipe obviamente también que son los que Pepe y Felipe son los que manejan la parte tecnológica gente yo soy un verdadero queso con la tecnología les aviso que el concejal es un queso con la tecnología pero ellos saben un montón entonces con eso relaciones públicas y después desarrollo social porque capacitaciones de nuevas tecnologías para nuestros adultos mayores sí, ayer estaba viendo eso capacitaciones de nuevas tecnologías aplicaciones de los bancos mi Argentina en eso engloba en eso engloba redes sociales cómo manejar las redes sociales los hackeos y las ciberestafas sí, es una edad donde es muy complicada el tema de las estafas porque no todos manejan bien los celulares y todo y ojo que a muchos adultos y a muchos jóvenes le ha pasado también entonces englobando eso nosotros queremos obviamente después se puede abrir el abanico pero qué importante va a ser trabajar sobre las nuevas tecnologías con nuestros adultos mayores para que ellos sepan y tengan esa igualdad de oportunidades y herramientas en base a todos porque por ahí no sé hay familias y familias ¿viste? hay familias y familias y por ahí tiene la prima de Buenos Aires que le maneja la cuenta del banco a la abuelita que está en Santa Cruz y cómo hacemos eso entonces si usted si usted abuela puede manejar su plata claro, sí, sí y dice que el adulto mayor no la ve físico no está acá o sea, está el físico entonces para decirle si está acá usted puede ir a pagar la boleta puede pagar de acá la boleta de gas la boleta de luz puede pagar el internet si tiene internet si hay una aplicación para el cable puede pagar el cable o sea salga para lo que tenga que hacer ¿qué onda? o sea, salga para lo que quiera hacer no salga apaga la luz apaga el bato claro, sí sé que es una rutina que a muchos adultos mayores les gusta pero bueno está la accesibilidad esa y hay que brindársela claro no mucho yo hay cosas que no manejo o sea, el mercado pago yo soy sincero me hicieron descargar a los chicos el año pasado el año pasado o sea, bajate el mercado pago claro pues está bien ¿viste? lo amenazaron chicos a descargar el mercado pago medio al costado con esas cosas ¿viste? y con adultos mayores vamos a trabajar un montón y queremos trabajar un montón también en las rampas de las barras siempre lo decimos es muy fundamental eso nosotros y próximamente también los censos e ir a ver quién está solo quién vive con el nieto quién vive con el hijo cuántas veces lo van a visitar cuántas veces en la semana se queda solo eso también es re importante y sobre las juventudes darle el acompañamiento es importante y sobre las juventudes no pasó histórico hace unos días que inauguramos el centro juvenil y eso fue un trabajo que se viene haciendo hace muchísimo y por suerte se pudo poner excedidas que está a cargo de la casa juventudes hoy y la decisión política de Daldo de poder realizar esto Sí, con Ezequiel hablamos mucho y cada dos por tres estamos hablando con Ezequiel y la verdad que bueno nos pone muy contentos de este lado que se haya podido lograr porque Ezequiel también la viene peleando con que sí se está haciendo estamos viendo porque no podemos brindarlo acá pero lo brindamos en otro lado hasta que se remodeló y todo puede estar pasando ahí hace un ratito leíamos de la sala gamer por ejemplo que decíamos el tema del cuidado y demás es primordial el tema del cuidado es primordial el tema de que si hay un lugar nuevo no lo vayamos a destruir no vayamos a romper no vayamos a robar es un lugar para todos y bueno y en este caso desde los más chiquititos no hace falta ser un chico de 20 años para decir voy a usar esa sala desde los más chiquititos pueden usar y me parece que eso también está buenísimo darles las oportunidades a las infancias y a los jóvenes a que puedan estar en un mismo lugar contenidos también cuando estuviste en el centro juvenil hablábamos mucho de la contención ¿no? de tener un lugar abierto para los jóvenes porque hay muchos que sí están vos decís ah mirá los pibes siempre están volviendo en la calle sí, pero si no tienen un lugar donde estar ahora lo tienen en su momento cuando empezábamos con las primeras notas del centro juvenil pasaba lo mismo ¿no? un lugar abierto para los jóvenes para los chicos también darle la oportunidad a los más chiquitos a que también puedan compartir un lugar eso está muy bueno sí y darle a eso lo digo como vos lo decís el más chiquito el más grande porque vos estás che, esto es tuyo claro o sea está englobado en el edificio de la Casa de la Juventud es hoy pero esto es tuyo claro esto es tuyo tu mamá y tu papá pagan los impuestos y con eso nosotros pagamos claro hay que cuidarlo es todo con plata de la Municipalidad de este noviembre que se hizo la obra bien entonces yo creo que hay un cambio cultural importante que los pibes y las pibas se están poniendo al frente y que las infancias están acompañando de alguna manera que el cuida el cuida por favor el cuida porque a mi me pasó algo muy loco hace unos meses que una señora publica no hay que romperon esto romperon lo otro yo estaba esperando que se haga la publicación porque siempre hay alguien viste y siempre los pibes ah si siempre lo primero que se dice que son los chicos si yo había visto el día anterior a una persona grande haciendo una maldad y a la persona grande le dije anda yo te vi arreglalo arreglalo porque si no lamentablemente te voy a tener que hacer una denuncia claro así que fíjate si lo vas a hacer lo llevé al señor ese a que hable con la señora bien señora vio que no habían sido los nenes lo vio o no lo vio o no si siempre se dice hacen algo lindo histórico eso y te dice no los pibes están rayando las paredes y vos ve a un tipo grande de treinta y cuantos de cuarenta y tantos rayando las paredes y vos decís no son los nenes no es el nene de doce años el de seis no se toma una cerveza en una plaza claro no y no te deja ahí todo roto un vaso tirado o no te deja todas las colillas tiradas claro siempre te dicen no son los pibes la juventud hoy en día está perdida no no está perdida la juventud no son los chicos hoy en día creo que los adultos somos los que más daño podemos llegar a ser y los chicos hoy en día te cuidan mucho siempre digo los chicos son una esponja vos le enseñas a que no tienen que tirar el papel en la calle y los pibes te andan con los bolsillos llenos de basura pero te lo tiran en casa no te lo tiran en la calle vos le decís no tenés que rayar las paredes porque no esa pared es de la plaza no podés rayar una pared pública y te llegan a casa enojados porque no le dejaste rayar las paredes pero después te dicen no tenés que rayar las paredes claro los chicos son los primeros me parece que los adultos somos siempre los problemas en el romper en el no cuidar por eso digo está bueno que también se explique referido a lo de la casa de las juventudes está bueno que se explique esto es de todos pero hay que cuidar agentes multiplicadores tal cual agentes multiplicadores los chicos las chicas las juventudes son agentes multiplicadores y van avanzando todo el tiempo en querer cambiar las cosas y está bueno porque siento que se dan cuenta de que por muchísimo tiempo nos mintieron por muchísimo tiempo nos robaron por muchísimo tiempo nos quitaron digo nos quitaron porque me hago cargo también que nos quitaron a muchos y a muchas la ilusión de muchísimas cosas la ilusión de muchísimas cosas y nos hicieron sufrir con un montón de cuestiones yo siempre lo digo y pongo el ejemplo el playón nosotros presentamos en su momento la nota el proyecto después nos hicieron escribir eran muy chicos digamos 18 17, 18 y iban un día y nos cerraban el playón ni al otro día no lo abrían y decían no, no vamos a hacer nada bueno, está bien no va a haber nada íbamos lo limpiamos al otro día nos ponían una platea para que ya no juguemos más y así después ya nos ponían madera y las maderas estaban cuatro meses y así pasaba y iban los más chicos y te van quitando la ilusión de que las cosas pueden mejorar y le van quitando a uno las ganas y uno quizás por no quedarse con eso de que te quieren quitar las ganas hoy está donde está entonces yo que hoy estoy donde estoy y que por muchísimo tiempo nos quisieron quitar las ganas y las ilusiones de que las cosas se pueden hacer bien y que se pueden mejorar uno por respeto a eso tiene que intentar de la mejor manera de que no se le quite la ilusión a nadie no, tal cual ni al adulto ni al adulto mayor ni a la juventud ni a las infancias hubo mucho tiempo en donde justo tocaste el tema de los playones y demás que no se podían ocupar es más hay gente que no sabe que el 28 de noviembre también hay una liga hay un estadio para poder ocupar ahora que se está tratando de que categorías más pequeñas como décima, novena y creo que también octava puedan también jugar acá en la liga municipal y puedan jugar en 28 de noviembre se hagan fin de semanas de por medio te dicen ¿y dónde queda? yo no sabía que había una liga me dijeron ¿qué vamos a jugar en el playón? te dicen no, es una liga hay un lugar está bien no está muy cuidado no se cuidó durante mucho tiempo hay gente que no tenía la más pálida idea sin embargo yo hasta hace unos años atrás no tenía la más remota idea que había el 28 de noviembre una cancha para que los jueves puedan ir a jugar hermoso nosotros me acuerdo nosotros éramos chicos Kevin y Pepe no van a dejar mentir que somos prácticamente la misma edad se hacían jornadas recreativas en los colegios íbamos todos ahí porque tenía el quincho para hacer algo de comer para todos los chicos porque tiene los vestuarios o sea está buenísimo está buenísimo la liga 28 pero la falta de planificación la falta de ganas la falta de voluntad de hacer las cosas porque lo vuelvo a decir hay que tener una mirada humana sobre las cosas porque nosotros ante todo somos humanos Dios no quiera Dios no quiera por la la cuestión de esta de la ruta que tenemos Dios no quiera por el fin de semana son más de 100 pibes pibas que van de 28 a Turbio a jugar al fútbol y estoy hablando solamente de fútbol de fútbol si 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 llega a pasar algo Ivana si llega a pasar algo que es más lindo que sea un fin de semana y no estoy hablando de que va a pasar algo no no pero sería hermoso que se fue un fin de semana en Turbio un fin de semana en 28 que el de 28 a nosotros nos pasaba la sexta jugaba ese a las 9 de la mañana un domingo la sexta viste y nosotros teníamos que ir a las 7 y media a la casa de Freddy Marquez o a la casa de Molina a los pibes de la academia o a la casa de Vitó para el deportivo y a las 8 a estar ahí y que nada quieren desasunar quieren hacer algo porque ya los tenían que juntar una hora y media antes claro para garantizar que van a ir todos sino ir a despertarlos a uno por uno en la casa y por ahí te mandaban a vos viste como era con todo el barrio che anda a despertarlos a picho no picho me despertaste picho dale que hay que jugar no digo que está bien pero viste dar esa posibilidad también de que no se levante dos horas a las 6 de la mañana para jugar a las 9 a las 7 para jugar a las 9 ¿se entiende? entonces es una mirada bueno decir humana yo sé que soy cansadora a veces pero es una mirada humana o sea que más lindo hay papás que no pueden no tienen para pagar mil pesos el boleto de colectivo y ahora aumentó aumentó el boleto y ahora aumentó y va a aumentar si va a seguir aumentando y no es culpa del transporte eso iba a decir y no es culpa del amigo Talca por decirlo así no es culpa de Talca hay un ajuste nacional hay un ajuste nacional y también yo le quiero agradecer al amigo de Talca porque hoy tenemos un colectivo nuevo también si y hay que invertir acá en la cuenca hay que invertir porque es fácil de la casa decir no que los colectivos no que esto hay que invertir hay que poner la plata no es fácil no es fácil hay que invertir nos quejamos mucho porque yo también obviamente te dice no te va a aumentar dar a 1500 el colectivo y decir para un poco 1500 en casa somos 4 tenemos que ir a 28 todos los fines de semana porque juegan los dos chicos y a veces son más de dos colectivos en ida y vuelta y vos decís es un montón de plata pero tenés que tenés que estar del otro lado también tenés que estar del lado de Torres diciendo bueno sí tengo que aumentar porque la verdad que no llego a cubrir los sueldos también necesitan aumento la gente que trabaja en transporte también necesitan los seguros la gente que trabaja en transporte o sea son un montón de cosas la cubierta la cubierta que hacer el service que las rutas y las calles de 28 de Turio no son las mejores entonces cada dos por tres que los va a morir o sea esto es una cuestión pero la base de esto es que hubo un ajuste nacional bastante importante sí fíjense usted el que prenda la tele puede ver que hoy es imposible tomarse el colectivo en Buenos Aires y ahora encima hago un ajuste en el tema de los subte con lo que mayormente se maneja la gente porque es mediante lo más barato lo más rápido pero no se puede no no está complicado en todo el sentido en todo el país sí entonces yo lo digo y me hago cargo de lo que digo hay que agradecerle a don Torre a don Talca como le digo yo de que no haya dicho ustedes saben que no yo no reniego más porque esto va más para la pérdida reniego me voy a dar sangre se acuerdan de mi mamá y de mi hijo todo el día no lo paso a costado y que venga otro no va a querer venir otro no obviamente que no y lo vuelvo a decir me hago cargo de lo que digo no va a querer venir otra persona a integrarse con todas las problemáticas con todas las problemáticas que tenemos entonces yo hablé con Torres hace tres meses me parece y yo le dije yo no acompaño a don Torre porque lo que necesita es otra ayuda del gobierno provincial necesita la ayuda del gobierno provincial don Torre lo dijo y don Torre va a pelear por los estudiantes y por los vecinos y vecinos 28 de noviembre porque él lo dijo se lo dijo al ministro de transporte yo tengo chicos de 28 que van a la escuela Turbio cuatro veces si cuatro veces entre educación física y una cosa y ustedes me están dando solamente dos para eso por día o sea bueno tratemos o sea no es que él dice no a ver que me sirve a mí y todo amor no él está pensando también en todo entonces también creo que es una mirada que lo que va a decir humana humana y ponerse en el lugar del otro del trabajo que está haciendo tal cual justo tocaste el de los chicos que van y vienen de la escuela de 28 acá y viceversa la estudiantina está full los pibes también se plantaron con la estudiantina dijeron vamos a estar compitiendo igual en los juegos de cancha y demás acompañando también hace creo que ayer fui que que vi que también estuvieron donando cosas para los chicos de 28 de noviembre de los centros de estudiantes ¿no? si estamos tratando de acompañar en todo lo que se puede bueno Aldo ayer les llevó por parte de los concejales de Gianni de Dani mío les llevó Aldo ayer a los chicos de la IP de las 34 y de las 12 cereales barras de cereales jugos y demás para que puedan tener ahí lo hemos estado acompañando en estos días uno trata por ahí de no meterse un poco en los cantos ¿viste? claro de siempre de acompañar por ahí el laburo es muchísimo y la verdad que yo los felicité los felicité a todos me dijeron que soy un oportunista me dijeron que soy un oportunista por por haber estado acompañando a los pibes a las pibas en esta pelea bueno si alguno lo quieren tomar como que soy un oportunista está bien pero yo no estoy en las elecciones con los pibes y las pibas claro sí sí está bien si alguno me quiere decir soy un oportunista está bien pero creo que todos tendríamos que haber acompañado en ese momento todos tendríamos que haber acompañado ese acto de valentía que tuvieron los pibes de las pibas de decir ¿sabes qué? ministra esto es histórico lo voy a hacer igual porque usted no va a venir allá a decirme lo que yo tengo que hacer tal cual o sea aparte señora ministra tuve desde el principio de año cerrado todos los colegios para que usted me venga acá así que si yo sí tengo que ir la semana de estudiante señora ministra vaya a tomar mal hablamos con los chicos vas a Cisa tranquila si vas a donde estaba listo hablamos con los chicos de los centros de estudiantes de acá por ejemplo en la escuela número 5 tuvo más de medio año sin actividades y no los dejaban porque no no es tan justificada la falta está bien hay que hacer un replanteo de todos los programas que uno tenga para el año y demás no fue culpa de los docentes tampoco no tener clase pero sí no no se entendía por qué no los dejaban o sea es algo que sucede todos los años es algo que los pibes se preparan para eso es algo que los une como colegio como alumnado a los docentes también porque los docentes también acompañaban este año tampoco pudieron acompañar a los docentes como un montón de cosas y vos decís y nunca hubo algo que los regule que los que los ampare a los pibes en decir si van a hacer algo para el colegio se están representando la institución no es que van Nicolás Chacón va por Nicolás Chacón no Nicolás Chacón va a representar a tal institución son cosas que no se entienden me parece no se entienden y volvemos a lo mismo a veces no ahora los pibes están en la casa no les importa nada están todo el día con el celu y los que están en la calle no son unos pesados rompen todo están en la calle porque se portan todos mal en la casa no los quieren por eso se pasan en la calle y que está en la casa es un antisocial no tiene billetos tenemos un evento sociocultural deportivo donde junta al que está en la calle al que está en la casa al que no le gusta hablar con nadie al que no va a la escuela tal cual al que no va a la escuela al que va religiosamente a la escuela va a eso amigo y se junta con otros pibes con otras pibas que tienen la misma situación que en la calle de Turbio tal cual entonces es ponerse a pensar y que el ministerio de educación no haya venido me pareció una vergüenza una vergüenza porque con todas las cosas que está pasando ahora hoy nos desayunamos que en la escuela de Turbio en la primera en el 54 perdida de gas y hace dos días atrás también hubieron clases normales pero después no se podían hacer las actividades en la escuela número 60 también hubo problema con la caldera en la 32 ahora se suspendió por falta de gas en la 67 porque en la 12 perdón no había calefacción hace una semana o sea muchacho lo vuelvo a arrepentir con calderas nuevas alguna de esas instituciones está todo bien la fotito porque ayer podíamos beber fotos del gobernador con los colchones no es un laburo pero bueno lo respeto señor gobernador si ustedes lo quieran hacer hágalo descargando colchones descargando las fotos está todo bien pero la provincia es grande gobernador la provincia es grande y nosotros entendemos que nosotros no tenemos su mismo lineamiento político pero acá pasan cosas acá pasan un montón de cosas y lo vuelvo a decir ya estamos en septiembre entrando en octubre el discurso va a ser el mismo yo quiero saber si vamos a estar durante todos estos meses que le queda de gestión al gobierno de la provincia vamos a estar diciendo no la culpa es de Alicia la culpa es Peralta no la culpa fue de Néstor y de Cristina o sea uno es pibe y hace media culpa de ese o uno yo estoy en unión para la patria ahora pero sé que muchísimas de las cosas que hoy pasan es responsabilidad de quienes tuvieron al frente del gobierno nacional y provincial porque teniendo un gobierno nacional provincial y local alineado claro tendríamos que estar en Dubái claro pero no pero no no tenemos cordón curente no tenemos pero no estamos bueno pero está bien pero que voy a estar toda la vida quejándome no voy a hacer nada claro no a eso íbamos desde el principio de la entrevista creo que hay que dejar de decir no vamos a hacer esto y hacerlo hacerlo dejar de decirlo porque si si yo también puedo decir un montón de cosas si yo mañana no sé voy a ser pampita vamos a la parte humana no lo voy a hacer vamos a la parte humana vamos a la parte humana un claro ejemplo eh eh cambio un montón a decir Ivana ¿sabes qué? te voy a traer flores ah bueno ¿cuándo me voy a traer flores? a que venga y toma Ivana claro tal cual tal cual cambia totalmente cambia totalmente si si el dejar de hacer y el dejar de decir y hacer ¿no? y el dejar de hacer tanto circo igual no decir ni más hacer porque claro y otro el circo chicos ya está claro si si de todo una peli algunos hacen una peli algunos hacen una peli no solo los chicos le meten un poquito de historia alguna foto algún vidito así muy porrada arriba le ponen una música y listo de repente vos ves un video de un político parece que estaba entrando una película de Marvel ¿viste? no sé no entiendo o sea y hay que tener tiempo chicos la próxima película de Marvel que superhéroe lo vean ahora me van a hacer una entrada del canal 3 ¿viste? en cámara lenta si si encima yo hablando tonteras ahí después eso le decía al chico no lo hacen con audio chicos yo estaba hablando tonteras la verdad que bueno Nico como siempre ¿no? agradecerte agradecerte por estar acá tomarte el tiempo porque uno también es respetuoso el tiempo del otro y siempre los digo ¿no? toda la gente que hoy en día está en una en una situación para la comunidad siempre está tomándose el tiempo de estar con nosotros hace un ratito llegaste y dijiste no teníamos tal problema y bueno sin embargo el problema sigue pero cumpliste con poder venir y todo ¿no? si uno uno trata siempre de cumplir lo vuelvo a decir por un tema de respeto por una cuestión de que también uno entiende que históricamente a los medios de comunicación en general antes de la campaña o en campaña si somos todos amigos pero después no entendemos más el teléfono no hacemos lo tonto entonces para bien o para malo o sea vos vas a hacer cosas malas y vos vas a preguntar sobre las cosas malas que voy a hacer y yo te voy a responder y voy a poner la cara porque para eso estamos para eso nos votó el pueblo para las cosas buenas también para las malas obviamente igual poner la cara y sobre todo eso siempre tratar de estar porque sé que hay muchos vecinos que nos acercan al consejo hay muchos vecinos que no nos acercamos todavía a la casa nosotros entremos también entonces esto es una manera fundamental de poderse de alguna manera y que sepan la mirada que tiene uno en qué se está trabajando en qué se va a trabajar y demás yo a todo esto y quiero mandarle un saludo a todos los empleados y empleadas de comercio que lo leí un poco uno no sabe cómo ser cliente hasta que es empleado ¿viste? tal cual porque a veces el cliente llega pero hasta que no te toca estar del otro lado del mostrador no te das cuenta de lo importante que es llegar al comerciante como una onda sí, sí, sí el tratar bien al comerciante claro, viste tratar bien y demás así que nada les quiero mandar un saludo disfruten hoy su día descansen que mañana va muy amonestados los que vos con la tierra y vamos a seguir con la mala onda vamos a darle un saludo a todos al personal del Consejo Deliberante que la verdad que todos los días uno aprende aprende de ellos siempre están ahí tratando a uno yo siempre lo digo yo no tengo drama que me tiren las orejas porque son mediante mente grandes así que nada siempre están tirándome la oreja siempre están diciendo Nico, podés mejorar en esto podés hacer lo otro así que uno es reagradecido al personal del HCD obviamente los vecinos y las vecinas y un agradecimiento especial al Kevin al Feli a Pepe a Rocío a Yanela a I28 a todo el equipo que la verdad que siempre están mancando ¿no? y siempre lo digo uno también es humano tiene días malos también entonces el equipo es el que está sosteniendo la uno y uno es agradecido de eso también porque el equipo y los vecinos son los que los que están siempre ahí empujando y de alguna manera pinchando para que uno caiga y es fundamental eso también y habla también de lo humano que puede llegar a ser uno que no es que uno no tiene sentimiento que no siente nada porque lo digo hay que tener cuidado con aquel que no es empático con eso hay que tener mucho cuidado con aquel que no siente la necesidad del otro como una y está en un cargo jerárquico o está haciendo política hay que tener cuidado con eso porque lo único que está haciendo es tener una mirada individualista sobre él mismo y buscando su beneficio que no está bueno y más en este tiempo que estamos pasando Nico la próxima sesión del Consejo Deliberante el próximo jueves el próximo jueves así que preparando todo ya para para presentar vamos a sacar los flyers obviamente vamos a mandar para acá también todo lo que vamos a presentar lo dije ejes fundamentales género adulto mayor y adolescencia es lo que vamos a trabajar esta sesión estamos tratando de mantener ejes en la sesión pasada metimos un poco de política con lo que fue Reyes también los descuentos en las boletas del gas también las capacitaciones de adultos mayores siempre tratando de a poquito de a poquito no volvernos locos pero ejes fundamentales que puedan llevar a grandes cosas el 28 de noviembre está adherido desde el 2021 a la ley Micaela y todavía no es aplicada bien cuestiones como esta hablando de género que son fundamentales también entonces interiorizándonos escuchando hablando tomando mate tomando un poquito de agüita pero siempre tratando de reconstruirse uno y también construir a través de eso bien chicos participan de los concursos de fotografías no ahí los veo a full sacando fotos hay unos concursos lindos de fotografía en 28 él lo organiza sí, sí, sí así que no a esto lo sacamos ya le dije listo corrido Feli no participás eso puede al final estos pibes son la casta van a decir claro no pero veo unas cosas unas actividades muy lindas de 28 para los adultos mayores para la gente en general hablamos con Víctor ayer muchas cosas muy lindas Aldo tiene que por ahí lo decimos la parte del gabinete municipal se equivoca sí obviamente todo como van no se equivoca sí, obviamente pero también tiene sus aciertos y ha acertado de muchísimas cosas sí, sí el desarrollo de deporte de cultura ha acertado muchísimo de turismo también se han acertado un montón de cosas producción obras se han acertado un montón y uno también aplaude y agradece ese esfuerzo porque también el funcionario es complicado sí, obviamente yo tuve a cargo del centro juvenil y ya era como ¡uh! cae un montón claro, claro y vos lo veas a los chicos y andan para todos lados el cebo al faro también si me pongo a nombrado no para más no, no, pero sí se ve que hay y agradece que está ese trabajo coordinado tal cual si que uno levanta el teléfono che, pa el trabajar articuladamente creo que es lo primordial la base de todo la base de todo así que lo vienen haciendo bastante bien todos los lugares las dependencias municipales lo vienen haciendo muy bien en todas las actividades que realizan la última que fue lo de la Casa de la Juventud que se vio un gran despliegue me parece que que está bueno trabajar todos articuladamente y aprovechando mandar un saludo a Nasa Acedro que es la que está a cargo de prensa que está haciendo un tremendo laburo lo estaba haciendo ya a Pepe así me lo traje para acá ah, yo dije ¿lo limpiaron a Pepe? no, no, no me lo traje yo no, me lo traje a Pepe y nada porque necesitamos también meter otro trabajo de redes de todo lo que se hace y lo que no y lo que no se hizo también el vecino tiene que ver por eso estamos trabajando mucho con Pepe y con Feli y Nasa que va a cargo de prensa ya 28 días está haciendo un trabajo tremendo que anda para todos lados la van a dar a cita la van a dar por todos lados bien, perfecto entonces chicos les agradezco te agradezco por estar acá como siempre y bueno como siempre los chicos acompañando ya se van a animar los chicos un día a sentarse y decir no, Pepe la verdad que es re pesado chicos pueden hacer lo pueden hacer Pepe cuando le dijeron que hable parece que le pidieron un adelanto de dos sueldos y dicen oh, como me ha perdido eso y se fue hasta allá hasta bomberos se fue Pepe más o menos una sola vez creo que lo saque a Pepe y después nunca más dos veces dos veces hablando de somos este y después hablando de prensa dos veces nomás pero la verdad que siempre el equipo acompañando una mesa grande al fin no vamos a sentar Kevin porque no? de rapa decimos como siempre chicos les agradezco y bueno y a seguir trabajando para la comunidad como siempre gracias gracias a todos les mando un saludo a toda la gente de la cuenca de las redes sociales de la radio que está escuchando la verdad lo vuelvo a decir uno agradecido porque es muy chico y siempre están ahí así que nada agradecerles de todo corazón bien ahí pasaba Nicolás Chacón como siempre agradeciéndoles a toda la gente que siempre se hace presente con nosotros nos vamos a compartir música Pili porque la verdad que Tanda a esta hora ya Tanda porque ya seguía nos vamos me parece que Tanda nos van a sacar Zumbando compartimos algún temita musical compartimos algún temita musical y después volvemos en lo que tiene que ver la mañana de la 100 99.1 buenas canciones que tal y que tal